¿Qué tal gente bombástica? En esta ocasión me vas a acompañar a descubrir una nueva serie de Pokémon, Diamante Brillante. ¿En qué idioma quieres jugar? Por supuesto va a ser la de español. Y sí, queremos jugar en este idioma. Hola, hola, hola. Encantado de conocerte. Te doy bienvenida al mundo de los Pokémon. ¡Oh, por Dios! Soy Cerval, pero todo el mundo me conoce como el profesor Pokémon. ¿En este mundo está habitado por criaturas llamadas Pokémon? ¡Uy! ¡Qué emocionante! Los humanos y los Pokémon convivimos como amigos. A veces nos divertimos juntos y otras trabajamos con codo a codo. Codo con codo. Incluso hay quien combate con sus Pokémon para estrechar lazos con ellos. ¿Qué hago yo? Me dedico a estudiar a los Pokémon para conocerlos mejor. Bueno, ¿qué te parece si ahora me cuentas un poco sobre ti? Vamos, vamos, vamos. Puedes saber. Seleccionamos este. Seleccionamos este. Es el más interesante. Vamos a poner... Ajá, aceptar. Sí. Ajá, Luis, muy bien. Ese nombre es muy bonito. Claro que sí. Claro que sí. Este chico de aquí tengo entendido que es tu amigo. ¿Cómo se llama? Israel. Vamos a dejarlo como Israel. Muy bien, Luis. Ha llegado el momento. Tu propia leyenda Pokémon está a punto de comenzar. A lo largo de tu aventura conocerás muchos Pokémon y a mucha gente. Y seguro que durante el camino también aprenderás cantidad de cosas. ¿Quién sabe? Incluso puede que descubras algo nuevo sobre ti. Ahora ve a adéntrate en el mundo Pokémon. Vamos a ello. Dice, a pesar de los esfuerzos, el equipo de exploración todavía no ha conseguido dar con el extraño Pokémon varicolor. La morada del equipo empieza a decaer mientras buscan infructuosamente al Gyarados Rojo del que tanto se habla. Oh, se ve genial. Y aquí concluye nuestro reporte especial en busca de Gyarados Rojo. Ofrecido por Jubileo TV para toda la red nacional. Les esperamos la próxima semana. Miren nada más la Switch que está aquí. Uy, la Switch que está aquí. Está genial. Fundamentos de Pokémon. En este mundo conviven humanos y Pokémon, las personas que... Ajá. Se llaman entrenadores. Ok. Vamos a bajar. Luis. Israel ha venido a buscarte hace un ratito. No sé qué quería, solo dijo que era una emergencia. Ok. Ok. Oh, ok. Los detalles están geniales. Ah, Luis. No vayas por la hierba alta. Los Pokémon salvajes podrían atacarte. Podrían atacarte. No pasaría nada si tuvieras tu propio Pokémon. Pero como no es el caso, pueblo hoja verde. Uy. La cámara está genial, ¿eh? Eh. Israel dice... ¿Quién eres y qué vendes? Tengo prisa. Ah, hola, Luis. Me voy al lago. Y tú... Y tú te vienes también. Así que date prisa. Y, Luis, si llegas tarde me harás la cama durante un mes. ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero seré. Me he dejado... He dejado una cosa. A ver, vamos a entrar. Será mejor que me lleve la bolsa y la guía de viaje también. Eh, Luis. Nos vamos al lago. Te espero en el camino. Y si llegas tarde me haces la cama un mes. También se ve que tiene una Nintendo Switch. Ah, ok. En este momento no puedo correr. Ruta 201. Y era hora. Oye, ¿has visto el reportaje que han echado por la tele? Ya sabes, el de... El de... En busca de Gyarados Rojo. La misteriosa aparición de Pokémon Furioso en un lago. Pues me ha hecho pensar... ¿Que sí? ¿En serio? Seguro que el lago está... Seguro que en el lago de esta zona también hay un Pokémon como este. Así que tengo un plan. Vamos a ir tú y yo a ver si lo encontramos. Ok, ahí nos sigue. Orilla veraz. Vale. Al lago. Vamos a buscar a Gyarados Rojo. Recuerdo que el Gyarados Rojo estaba en la serie de... Más bien en la versión de... HeartGold en SoulSilver. ¿Y eso es de ahí? Profesor, tampoco hay nada extraño en el otro lado. Aún puede que me haya equivocado. Yo diría que algo ha cambiado, pero... Bueno. Con haber visto el lago es suficiente. Maya, nos vamos. Profesor, ¿se alegra de haber regresado a Shinoo? Después de cuatro años debe de ser emocionante estar otra vez aquí, ¿no? Una cosa sí es cierta. En Shinoo habitan multitud de Pokémon peculiares. Creo que esta región será perfecta para nuestros estudios. ¿Quiénes son estos dos? ¿Y qué andaban haciendo? Eh, vamos a echar un vistazo, Luis. ¿Cómo? ¿Que no nos metamos en la hierba alta? No pasa nada, compa. Será solo un segundo. No dará tiempo a que salga ningún Pokémon salvaje. Y ahí nos encontramos un maletín. Podemos intentar devolvérselo, pero sin saber su nombre, me pareció ir... Profesor. Y ahí estamos, Starly. Ah, Pokémon. ¿Qué pasa? Vamos a elegir nuestro primer iniciado. Nuestro Pokémon iniciado, más bien. Chinchar. Turwick. Piplup. Nos vamos por Piplup. Oh, la cinemática está muy bien. Un Starly salvaje. Te ha cortado el paso. Creo que era así. Adelante, Piplup. Ok. Primero va a hacer gruñido. Y creo que lo que le baja es la defensa, según yo. Ah, el ataque. El ataque es el que disminuye. Vamos a hacer nuevamente gruñido. Ok. Ahora sí, ya no hace mucho daño. Y ahora sí, Destructor. Destructor nuevamente. Un Sacruñido nuevamente. Y con esto también nos va a bajar el ataque. Y recuerda que si te gusta el canal, suscríbete, dale like, para que podamos traerte la segunda parte. Y así derrotamos a Starly. Ganamos 12 puntitos de experiencia. Bof. Tu Piplup es increíble. Pero mi Turwick es mucho más fuerte. Ok. Y ya trae ventaja nuestro amigo. Aunque son los Pokémon de otra gente. Bueno. No teníamos elección. No les importará. ¿Verdad? Alguien llega. Oh, aquí está el maletín. Si lo llego a prender, el profesor habría puesto hecho una furia. Eh, oh, no. ¿Habéis usado los Pokémon que había adentro? ¿Los habéis hecho? Ay, madre, ¿qué va a decir el profesor? No quiero ni pensarlo. Bueno, me llevo el maletín. ¿De qué iba todo esto? No entiendo nada. En fin. Vámonos de aquí, Luis. Mi Pokémon ha resultado herido en combate. Si nos atacan otros Pokémon podemos vernos en apuros. Ahora ya verás. Sé que tenemos que devolver estos Pokémon ya que no son nuestros. Pero me gustaría pasar algún tiempo más con este pequeñín. Ahora sí, sígueme. Ah, ok. Y también avanzas en diagonal. Creo que antes no podías hacer eso. Anda, si son los de antes. Y el señor mayor nos está mirando. ¿No? Maya me ha dicho que habéis usado nuestros Pokémon. Dejad que los vea, por favor. Piplup y Turbik. Ya veo. Con que así están las cosas. Maya, volvamos al laboratorio. ¿Cómo? Sí, claro. Espérame, profesor. Creo que deberéis venir a ver al... Creo que deberéis venir a vernos al laboratorio más tarde. Hasta luego. No entiendo nada, no sé si se habrá enfadado o qué, porque no nos ha regañado ni nos ha pedido que le devolvamos los Pokémon. En fin, deberíamos irnos a casa nosotros también. Luis. Creo que nos vamos a casa. ¿Qué ocurre, cielo? ¿Qué ocurre, cielo? Vaya, hijo, qué cosas te pasan. Pero me alegra que tanto tú como Israel estéis bien. El señor del que me hablas es casi con total seguridad el profesor Serval, de Pueblo Arena. Es muy famoso por sus investigaciones sobre los Pokémon y he oído que impone bastante. Luis, creo que deberías ir al Pueblo Arena a verlo y a explicarle por qué te viste en la necesidad de usar uno de sus Pokémon. No te preocupes, seguro lo entenderá. Oh, espera, ponte... Has recibido un par de deportivas. Ah, ya podemos correr. El Pueblo Arena es toda una aventura, ¿no te parece? Pues con estas deportivas podrás ir mucho más rápido. A ver, déjame que te dan las instrucciones. Inclina del todo la palancra izquierda para moverte mucho más rápido. Con estas deportivas levantarás el polvo del camino hacia la aventura. ¿No te parece una maravilla? Oh, sí. A ver, así es lento y así es rápido. Lento, rápido. Lento, rápido. Ok. Nuestro primer Pokémon es... Otro Starling. Muy bien. Y así podemos estar leveleando a nuestro Pueblo. Ok. Esta versión también ya nos dice que es eficaz y que no es eficaz en cada uno de los movimientos. Aquí está. Seguimos atacando y recuerda que si te gusta el contenido me ayudas muchísimo con tu like, tu suscripción al canal y compártelo para que podamos traerte la segunda parte. Hola, trabajo como dependienta en una tienda Pokémon. ¿Sabes que la salud de los Pokémon se mide en puntos de salud? O lo que es lo mismo PS. Si un Pokémon se queda sin peces, se desmaya y no podrás seguir combatiendo. Cuando los peces de un Pokémon bajan, hay que reponerlos con una poción. Te voy a dar muestras gratuitas. Pero el resto tendrás que comprarlas. Estas se guardarán automáticamente en el bolsillo botiquín de tu bolsa. Has obtenido unas pociones. ¡Súper! Mete las pociones en el bolsillo botiquín. Vamos a ver qué otro Pokémon nos sale. Otro Starly. Está bien para que podamos subir de nivel. Vamos a seguir con Destructor. Ha utilizado Placaje. Antes de podernos enfrentar con otros tipos de Pokémon, necesitamos comprar Pokéballs para poder capturar alguno que otro y completar la Dex. Aquí tengo mis dudas si va a ser nada más la Dex exclusiva de la región. O en algún futuro vamos a poder traer Pokémon de la aplicación de Pokémon Home. No lo sé. Estaría interesante. Pueblo Arena. Ah, ya estás aquí. Ven conmigo, el profesor te espera. Esto que ves aquí es nuestro laboratorio Pokémon. Entremos. Eh. Eh. Oye, quita de en medio. Ah, pero si eres tú, Luis. El viejo ese no es que le tenga miedo, pero tiene los torrillos un poco flojos. En fin, da igual. Yo me piro. Chao. Madre mía. ¿A qué ha venido eso? Tu amiguito es bastante impactante, ¿no? En fin, entremos. Ah. Por fin has venido. Te llamabas Luis, ¿verdad? Deja que vea el Pokémon de nuevo. Veamos. Mmm, vaya, vaya. Este Pokémon parece bastante feliz. Muy bien. No se hable más. Voy a regalarte a Piplu. Ahora que es tú y yo, ¿quieres ponerle un mote? No. Bien, tu amigo Israel me ha contado lo ocurrido en el lago. Me ha dicho que has luchado muy bien a pesar de tratarse de tu primer combate. Además, por lo que puedo ver, aunque os habéis conocido hace poco el Pokémon y tú ya estéis estrechando lazos. Por eso quiero confiarte a Piplu. No sabes cómo me alegra que trates tan bien a los Pokémon, porque si no lo hicieras yo, ah, no, no puedo continuar. Ejemplo, volvamos al tema que nos ocupa. Quiero que hagas algo por mí. Me llamo Serval y he dedicado mi vida a estudiar a los Pokémon. Quiero saber con exactitud qué clase de Pokémon viven en la región de Shinoah, pero para eso necesito recopilar los datos con la Pokédex. Y aquí es donde entras tú, jovencito. Voy a confiarte esta Pokédex. ¿La utilizarás para ayudarme a reunir información sobre los Pokémon de Shinoah? Me harías un gran favor. Sí. Buena respuesta. Has obtenido la Pokédex. La Pokédex es un dispositivo de alta tecnología que registrará automáticamente los datos de cualquier Pokémon que encuentres. Quiero que viajes en todas partes y busques a todas las especies de Pokémon que existen en esta región, Luis. Qué guay, mira, yo también tengo una. Dime, ¿qué se siente mientras recorrías la ruta 201 con tu Pokémon? Yo he vivido 60 largos años y aún me emociona cuando estoy con un Pokémon. Perdón, me desvió del tema. Veamos, en este mundo existen incontables Pokémon. Y eso quiere decir que ahí afuera te esperan innumerables emociones. Anda, ponte en marcha, Luis. Tu gran aventura acaba de empezar. Mi primer Pokémon fue un Chimchar. Si esa hubiera sido tu elección cuando estabas en el lago, ahora tendríamos el mismo Pokémon. No es tan importante, pero habría hecho ilusión. En fin, yo soy maya y ayudo al profesor a rellenar entradas de la Pokédex. Así que, en cierto sentido, soy como tú. Solo que te llevo larga de ventaja ya. Encantada de conocerte, Luis. Te enseñaré todo lo que pueda, ¿vale? Bien, Luis. Voy a ser tu mentora. Tengo más experiencia como tú en entrenadora. Tengo más experiencia que tú como entrenadora. Y además soy la ayudante del profesor. Anda, sígueme. Este edificio con el tejado rojo es el centro Pokémon. El lugar donde curan a los Pokémon heridos en combate. Hay un centro Pokémon en casi todas las poblaciones. Y este edificio de tejado azul es una tienda Pokémon. En ella puedes encontrar y vender objetos y medicinas. Como eres entrenador novato, no podrás comprar muchas cosas. Pero no dejes que eso te desanime. Uy, otra cosa, Luis. ¿No tendrás que decirle a tu madre que vas a ayudar al profesor Serval con la Pokédex? Puede que tengas que viajar bastante lejos. Así que deberás ir a visitarla. Ah, también te recomiendo que vayas a curar a tu Pokémon al centro de Pokémon antes de irte. Así no tendrás nada que temer más tarde. Bueno, hasta pronto. Entramos a la tienda para comprar Pokébolas. Hola, ¿en qué puedo ayudarte? Me gustaría comprar algo. Sí, yo creo que con 11 está bien. Perfecto. Y de regalo me dan una Honor Ball. Ah, esa también lo respetaron. Eso está interesante. Ahora, a correr, a correr, a correr. Ah, espera. Vamos a visitar... ...el centro Pokémon. Hola, bienvenido al centro Pokémon. ¿Quieres que tu Pokémon descanse y se recupere por completo? Vale, dame unos segundos. Gracias por esperar. Esperamos volver a verte. Eso. Y... ...acá está mi casa. Recuerda que si te gusta este tipo de contenido... ...me ayudas muchísimo con tu suscripción al canal, tu like... ...y compártelo para que podamos traerte la segunda parte. Me alegro de verte, Luis. ¿Estáis bien? ¿Tu Pokémon y tú? Acabo de preparar la cena. Descansa un poco. Cielo. ¿Qué tienes, Luis? No me digas, el profesor Serval te ha pedido que hagas algo tan importante. Es maravilloso. ¿Deberías de hacerlo? Tienes todo mi apoyo. Ah, mira, Luis. Tengo algo que te vendrá muy bien. Has obtenido la guía de viaje. Metes la guía de viaje en el bolsillo objetos clave. Consulta esta guía de viaje cuando encuentres algo que te llame la atención... ...o tengas dudas. Es posible que tengas las respuestas que buscas. Hay un viaje lleno de aventuras. En compañía de tu Pokémon, qué bien suena eso. Oye, y si me apunto, yo también. Es broma. Yo me quedo aquí, que no me importa. Estaré perfectamente tu sala al mundo y disfruta de tu aventura. Me haces muy feliz que pueda conocer lugares y experimentar cosas nuevas. Pero vuelve de vez en cuando. Me encantaría ver los Pokémon que vas capturando. Guía de viaje. Guía de viaje. Recoge información muy útil para tu aventura. Ah, ok. Este era como... No es el... Ay... ¿Cómo se dice? Nuestro diario. Creo que antes utilizabas diario en la versión antigua. Ah, nos ha dado un paquete. Israel lo encontramos en el otro... ...en el otro pueblo. En otra ciudad, más bien. Sí, en Ciudad Cubileo Pues vamos para allá ¡Ah, la gorrita está genial! Esa gorrita está genial Pero bueno, vamos a A ver R Guardar partida Y muchas gracias por ver el video Recuerda darle like, suscríbete al canal Y nos estaremos viendo en un próximo capítulo ¡Nos vemos!